Las tradiciones se viven con fuerza en la Patagonia chilena. Aún así, comunidades como Cochrane se modernizan y conectan con el mundo. Los patagones construyen su futuro de acuerdo a su forma de vida. No tiene otro objetivo que acercar un poco las labores que hacemos cotidianamente en el campo, acercarla un poco a la comunidad y demostrar así a la juventud y a toda la gente las labores que se desarrollan permanentemente en el campo y ojalá mantengamos nuestras tradiciones que no se les queden en el pasado. Enfrentando esta situación, miembros de la comunidad han creado la Fundación Educacional Patagonia. Su aspiración es restablecer la conexión entre los niños y niñas con sus raíces históricos-culturales. Creemos que esta Patagonia es una gran sala, es una gran aula que nos da todos los elementos para poder trabajar. Niños conectados con la naturaleza crecen con una sensibilidad distinta, con una sensibilidad diferente que los marca para todo el resto de su vida. La Fundación sueña con crear una escuela que incorpore en su metodología el contacto permanente de niños y niñas con su entorno natural. Uno de los objetivos de la Fundación es lograr que las futuras generaciones valoren y proyecten la cultura de la Patagonia. Se trata de una invitación a trabajar juntos por una educación integral, holística, ecológica e inclusiva, promotora de una verdadera cultura de la paz y la solidaridad en el cuidado de nuestro planeta. Evitaremos estresarlos a 4, 5, 6 años. Es una etapa en que los niños solo deben jugar y a través del juego y el contacto con la naturaleza, aprender. Está comprobado que es posible, está comprobado que de esa manera aprenden mejor, más significativamente y con más gusto. La Fundación cuenta con el terreno apropiado para desarrollar este proyecto. El proyecto orienta su propuesta arquitectónica hacia espacios armónicos con el medio ambiente donde se emplazará y se basa en las áreas pedagógicas de la Escuela de los Siete Pétalos. Desarrollo físico y acción, cognitivo articulado, social multicultural, artes, bioarquitectura, geometría universal, ecología, desarrollo productivo, desarrollo personal. Para realizar este sueño, la Fundación está trabajando con el fin de conseguir apoyo económico solidario. Desde ya empecemos a darle espacio a los niños para que sean buenas personas, para que la futura generación, para que el mundo en el que va a quedar mi hijo cuando yo ya no esté, sea de buenas personas, que sea de la vida, de la naturaleza, de lo que es humano, de lo que es esencial. Los invitamos a ayudar y hacer realidad este sueño de la Patagonia. Si eres de las personas que creen que un mundo mejor es posible, si eres de las personas que creen en una educación de calidad y si eres de las personas que creen que la educación es la llave del progreso, comunícate al siguiente contacto. ¡Gracias!